¿Qué tal bandita? Yo soy Elena Valderrábano. Yo soy Beca Montiel. Yo soy Karina Patillo. Nosotras somos chicas al desnudo. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y los invitamos este 14 de noviembre. En busca de las 3 de la tarde en la cascada. A nuestro primer aniversario. ¡De vida nocturna Veracruz!